Amigos de la voz de Michoacán, es un gusto poderles saludar. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Tacámbaro, uno de los principales productores y exportadores de aguacate hacia los Estados Unidos. El 90% del llamado oro verde que se cultiva en este territorio justamente es michoacano. Son aproximadamente 140 mil hectáreas de aguacate, de las cuales 120 mil son aptas para exportarse. Por lo menos son 3 mil millones de dólares los que genera en derrama económica. Son 51 municipios productores de este llamado oro verde. Así es que conozcamos un poco más de la riqueza michoacana. El Super Bowl se convirtió en la principal ventana de comercialización del aguacate michoacano. Este año, con todo y contingencia sanitaria, se exportaron más de 132 mil toneladas del producto certificado. A principios de año, comienza el envío de embarques que recorren horas y kilómetros hasta llegar a los principales establecimientos de los Estados Unidos. Las manos de michoacanos ayudan a lograr esa cadena productiva. Michoacán es la tierra predilecta para la producción del oro verde. Al año, por lo menos 3 mil millones de dólares dejan en derrama económica las exportaciones agropecuarias. Y el aguacate es una de las principales. El aguacate tiene muchas propiedades saludables. Entonces, en esta parte, el consumo para nosotros se ha hecho un poquito mayor. Nunca ha cambiado el consumo, ni siquiera en Estados Unidos, como los eventos como el Super Bowl, eventos también como el 5 de mayo, que da mucha apertura a la fruta. Esta semana, por ejemplo, incrementamos el 50% de ventas a nivel nacional. Entonces, es una gran oportunidad de desarrollo para todos nosotros, incluyendo el productor y los que lo consumen. Pues fíjate que, a pesar de todo eso, ha tenido todavía crecimiento. Hace hasta unos 5 años, el consumo por per cápita era de 3.7 kilos aproximadamente. Es un dato que se tiene. Y ahorita ya es el 7.2 kilos por persona. Y pues esto, pues bueno, se tomaron todas las, o se están tomando todas las medidas para que esto pueda ser posible. En cuestiones de producción también, pues bueno, se está manteniendo buscar en volúmenes. Y también, desde el productor, pues cuidar en cuestiones de normas de producción, tanto como en la huerta, como en los zumbacos. Si bien las cadenas de producción han tenido impactos negativos por la contingencia sanitaria, la aguacatera ha logrado superar expectativas y se estima un aumento del 4% con motivo del Super Tazón, que se consolida como la principal oportunidad de negocio para los aguacateros michoacanos. Hasta 7 kilos per cápita es la estimación de consumo de aguacate en Estados Unidos en estas fechas. Un gran reto para la cadena productiva, aunque las cifras finales se conocerán hasta que transcurra el evento deportivo.